Parece ser que cualquier empresa que se precie establece descripciones de puestos para los roles que tienen lugar en la organización. Más allá de esa costumbre, tenemos que estar seguros de que la forma de describir esos puestos es la que mejor facilita el posterior desempeño de los titulares de esos puestos y el mayor valor para la organización. Para empezar, una buena forma de hacerlo es preguntarse para qué están ahí esos puestos en la organización. Algunos de los fines a los que esas descripciones sirven dentro de las organizaciones son los siguientes. Orientar la integración de nuevos miembros en la compañía. Definir el perfil de las personas que debemos seleccionar para ocupar los puestos. Establecer itinerarios formativos para las personas que van a ocuparlos en el futuro. Decidir cuáles son las personas que mejor pueden desempeñarlos ahora o dentro de un tiempo. Realizar como managers un seguimiento de ese desempeño, valorar el desempeño de los titulares de los puestos y en consecuencia reconocer o reorientar su desempeño y establecer una política de remuneraciones que tenga en cuenta el mejor o no tan buen desempeño que tiene lugar. En cualquier caso, como veis, sin una buena descripción de puestos es complicado que podamos llevar a cabo unas buenas políticas de desarrollo de personas. Con esos fines en mente vamos a ver cuáles son las partes que deben aparecer en una descripción de puestos de trabajo. En primer lugar, la misión. Es un breve resumen, una síntesis de para qué sirve ese puesto en la organización. Otra forma de verlo también sería todas aquellas cosas que no se estarían consiguiendo si ese puesto no existiera. En segundo lugar son las responsabilidades. Fíjate que te estoy diciendo las responsabilidades y no las tareas ni las actividades. Son aquellas cosas que el titular del puesto tiene que conseguir, tiene que asegurar para la organización. Por ejemplo, para un responsable de atención al cliente podría ser, entre otras, ofrecer una respuesta en plazo establecido a solicitudes, consultas y quejas de clientes, empleando para ello los canales de comunicación establecidos, como pudieran ser email y teléfono, y el equipo de profesionales a su cargo, con el fin de minimizar las reclamaciones y mantener un nivel de satisfacción del cliente elevado de acuerdo a los objetivos que establece la organización. Como puedes observar, la manera de establecer estas responsabilidades está siguiendo una fórmula muy clara. En primer lugar, un verbo cuyo resultado, cuyo fruto pueda visualizarse. En segundo lugar, los medios. ¿Qué recursos va a utilizar? Personales, de tiempo, herramientas para conseguirlo. Y finalmente, esa responsabilidad, ¿a qué fines, a qué metas está sirviendo? Las responsabilidades son fundamentales para poder llevar a cabo una gestión del desempeño ágil, con los límites de margen de autonomía que sean necesarios para cada uno de los puestos, pero siempre sin tener que recurrir al detalle, a decirle a la persona cuál es la tarea o la actividad que tiene que realizar. Si lo hiciéramos de esa manera, como se hacía antes, estamos limitando no solamente la autonomía de las personas, sino su implicación con la organización y su margen de innovación sobre el puesto que realiza. Los conocimientos clave y la formación previa pretende dotar al profesional de las capacidades cruciales para desempeñar el puesto de manera excelente. Y normalmente eso lo hacemos a través de distintas experiencias de aprendizaje que pueden ir desde los cursos al acompañamiento, al e-learning o a ciertas, ¿por qué no?, certificaciones o exámenes que suponen retos para el profesional y que hacen que poco a poco vaya teniendo unas capacidades mejor. En este punto estamos introduciendo tanto por una parte los conocimientos técnicos relacionados con la función específica, pero también otros conocimientos que pueden ser igual de importantes acerca del mercado, del cliente, de la tecnología que tiene que ver con su función, etc. La experiencia previa y los puestos que haya desempeñado previamente supone parte de la formación que el titular debe haber recibido anteriormente para poder optar al puesto. Es decir, tiene una trascendencia clara relacionada con la selección y con los itinerarios profesionales que posteriormente pueda continuar dentro de la empresa. Las competencias ligadas al puesto, como puedan ser la visión de negocio, la planificación, la orientación al cliente, la dirección de equipos, ya conoces que son cualidades clave en el desarrollo del profesional y en el impacto que puede tener en los resultados de la empresa. Ya sabes que tenemos un montón de vídeos en nuestra biblioteca del canal, muchos de ellos acerca de las competencias personales y su trascendencia para que las empresas vayan muy bien. Son un componente fundamental para poder llegar a puestos de alta dirección. También ayuda a conocer, a familiarizarse con el puesto, el tipo de objetivos que normalmente es algo los cuales debe alcanzar en cada uno de los periodos. Yo conozco cuáles son mis objetivos, puedo organizar mucho mejor mi día a día y establecer las prioridades. Las actividades clave y los recursos necesarios son también un aspecto crítico para familiarizarnos con el puesto. Se trata de saber cuáles son las tareas que normalmente me voy a encontrar en el día a día o herramientas como pueda ser el uso de un software específico que es necesario que domine para llevar a cabo esas tareas cotidianas. Debemos centrar también el puesto dentro del ámbito, del contexto, del entorno de personas en las que fundamentalmente va a desarrollar su función. Es precisamente lo que tratamos cuando incluimos el lugar en el cual el puesto está en el organigrama dentro de la descripción de puestos. Otra forma de hacerlo es a través de lo que denominamos las relaciones con otros puestos. Sin cooperación es muy difícil que una organización pueda funcionar. Por ello nos podemos hacer una idea de la importancia que tiene el conocer previamente cuáles son las relaciones de cooperación, ya sean internas con compañeros de otro departamento, como externas con proveedores o ciertos clientes clave. Solo parte de las relaciones tienen que ver con la relación entre los distintos niveles dentro de la compañía, como pueda ser entre jefes, colaboradores, con la dirección, etc. Otro campo importante son los requisitos. Todo puesto lleva consigo ciertas condiciones de partida o necesarias que hay que cumplir. Con los requisitos queremos decir aquellas condiciones propias del puesto que puedan tener que ver con, por ejemplo, la movilidad para viajar o la mayor o menor flexibilidad horaria. Luego hay otro campo dentro de las descripciones de puestos de trabajo también importante que son las certificaciones. Hay veces que no podemos realizar una tarea profesional si no contamos con ciertas certificaciones, como puede ser el haber pasado un examen sobre el uso de cierto software que nos habilita para optar a un concurso público, pero también cosas más sencillas como puedan ser el carnet de conducir o el carnet de manipulación de alimentos. Otro de los apartados que se suele también incluir dentro de una descripción de puestos de trabajo son las condiciones de trabajo y riesgos asociados. No olvidemos, aunque estemos en una sociedad de conocimiento, que gran parte de los puestos de trabajo suceden en entornos industriales o con un cierto peligro, con lo cual estas políticas de personas siguen siendo importantísimas. Todos los que vamos a una empresa a trabajar, lo mínimo es que estemos seguros. Finalmente, sobre todo ligado a las políticas de remuneración, pero también a las de selección o fidelización del empleado o experiencia de empleado, puede ser aconsejable que previamente se conozca cuál es el rango salarial en el cual se van a mover los titulares de los puestos, independientemente de luego del salario variable que puedan tener o de la recompensa sobre ciertos resultados personales o de equipo. Recuerda que se trata de aportar toda aquella información que el titular del puesto considere necesaria. En cualquiera de los casos, lo que hemos tratado es de ofrecerte un buen menú representativo de cómo puedes construir las descripciones de puestos en concreto en tu organización, pero ahora tienes que ser tú quien decida qué contenido específico preferís darle. Tengo tres recomendaciones básicas para hacerte en relación a la confección de descripción de puestos de trabajo, que es que sean prácticas, que estén enfocadas al día a día, que se expresen de forma sencilla y finalmente que no se te olvide actualizarlas de tiempo en tiempo. Como siempre, si tienes cualquier duda, puedes dejarla en la descripción del vídeo. Estaremos encantados de responderte. Ya sabes que semanalmente publicamos nuevos vídeos para que mejores tus competencias profesionales y facilites que tu organización vaya cumpliendo sus expectativas. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.